¿La represión contra las voces críticas en Rusia es necesaria en el marco del conflicto con Ucrania? Eso indicó el sábado el presidente ruso Vladimir Putin durante una rueda de prensa. Estamos en 2023 y Rusia está inmersa en un conflicto armado con un país vecino y creo que debemos adoptar una determinada actitud hacia las personas que nos causan daño dentro del país. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó posiciones de las fuerzas especiales cerca de la línea de frente en la región de Vahmut. Ubicada en el este del país, se trata de una de las zonas más importantes de su actual contraofensiva destinada a repeler a las fuerzas rusas. Sabemos que la situación no es fácil, pero son gente poderosa y les deseo fuerza, salud y victoria. En el terreno, el ejército ruso informó que atacó el viernes un centro de mando del ejército ucraniano en Dnipro, en el centro-oeste de Ucrania, donde un misil alcanzó un edificio de apartamentos y dejó nueve heridos.